Música Un cruce, un semáforo, un aparcamiento, un motor, un capó, un maletero. El aparcamiento está lleno. Ahora no hay nieve en el cruce. Ella está arreglando el motor de su coche. El semáforo está en verde. El maletero está cerrado. El capó está abierto. Música Un maletero. Música Un aparcamiento. Música Un motor. Música Un capó. Música Un cruce. Música Música Un semáforo. Aceite, una rueda, un mecánico, un paso de peatones, una acera, un túnel. Estamos andando por un paso de peatones. Música El coche pierde aceite. Música Soy mecánico. Música Ella está andando por la acera. Música Estoy cambiando una rueda de mi coche. Música Hay una escalera mecánica en el túnel. Música Ruedas. Música Ruedas. Aceite. Música Música Una acera. Música Música Un túnel. Música Un mecánico. Música Música Un paso de peatones. Música 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 Él está parando el coche para preguntar. Música Música Los hombres y las mujeres de negocios salen del ascensor. Música 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 La niña entra a la casa. Música 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 Pare. Música Música El hombre y la mujer salen del edificio. Música Si el semáforo está en rojo, tiene que parar. Música Música Si hay fuego, pueden salir por la izquierda o por la derecha. Música Música El concierto ya ha empezado. Por favor, silencio al entrar al teatro. Música 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 El tren de un túnel. Música Música El tren sale de un túnel. Música 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 El coche está parado en el paso de peatones. Música Música Los turistas están a punto de... Música 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 El taxi gira a la derecha en el cruce El hombre de negocios entra al edificio de oficinas El hombre de negocios sale del edificio de oficinas La familia entra al hospital La familia sale del hospital Mira el pájaro Ella está mirando el pájaro Mira la luna Él está mirando la luna Antes de salir del aparcamiento, pare Vale, estoy parando el coche Mire el semáforo Estoy mirando el semáforo Está en verde Mire el cruce Estoy mirando el cruce No hay coches Si no hay coches, gire a la derecha Voy a girar a la derecha El hombre de negocios está cruzando la calle El autobús está pasando por un túnel Él está cruzando el río en bicicleta Él está conduciendo hacia las montañas Los niños corren hacia el mar El gato pasa por un túnel Están andando hacia un cruce Hice esta foto cuando un pájaro pasaba por la ventana Está cruzando un puente con su monopatín El coche El coche va hacia el túnel El coche está Al túnel El coche está entrando al túnel El coche está pasando por el túnel El coche está del túnel El coche está saliendo del túnel El coche está el puente El coche está cruzando el puente Tengo un problema con el maletero No se cierra Tengo un problema con el coche Pierde aceite Tengo un problema con las tuberías Hay agua en el suelo Tengo un problema Cogí mal mi portátil Y ahora no se enciende Perdone Tengo un problema He recibido un paquete equivocado ¿Qué ha dicho el mecánico? Ha dicho que el motor tiene un problema Pierde aceite ¿Hay algún problema con las ruedas? No Las ruedas están bien Lo siento Mi bebé está llorando No hay problema Estoy escuchando música Lo siento Hoy no tenemos pescado No hay problema Tomaré el pollo Cierra la puerta, por favor Ve a tu habitación Acábate toda la verdura Abra el maletero, por favor Gire a la derecha Síganme Perdone, ¿dónde están los servicios? Siga derecho y la segunda puerta a la derecha ¿Dónde están los servicios? Sigue derecho y la segunda puerta a la derecha Sus móviles Apaguen sus móviles La pelota Tírame la pelota Tu habitación hoy Recoge tu habitación hoy Conmigo en mi oficina a las tres de la tarde Reúnase conmigo en mi oficina a las tres de la tarde Mira delante Mire delante, por favor Para el coche Pare el coche, por favor Tiene una rueda pinchada La bicicleta tiene una rueda pinchada Tengo un problema Tengo una rueda pinchada Ahora gire a la derecha en este cruce Por favor, tenga cuidado ¿Qué ha pasado? Tenemos un problema Ha conducido mal Ahora tenemos una rueda pinchada Lo siento ¿Puede arreglar la rueda? No No, pero vamos a cambiar la rueda juntos Ahora podemos ir al mecánico Perdone, tenemos un problema Tenemos una rueda pinchada ¿Puede cambiarla? Sí, puedo cambiarla Gracias De nada